El Gordo llegó al vacilón Mientras usted en el gimnasio El Gordo siempre está gestando No se preocupa por la dieta Ni por mantener la figura No se preocupa por la dieta No, no, no figura Porque cuando va a la fiesta Todas las chicas lo saludan Y en ella se murmura Que ese Gordo está pasado Que no se quiere y se ha borrado Que lo que prive es a ballena Que siempre está enamorado Que lo que prive es a ballena Que siempre está enamorado Que ese Gordo está pasado Que no se quiere y se ha borrado Que ese Gordo está pasado Que no se quiere y se ha borrado Tring-tong, tring-tong Ahí en el corazón Tring-tong, tring-tong Llega el Gordo Ese Gordo está pasado Que no se quiere y se ha borrado Gordo, Gordo Gordo, Gordo Ahí viene el Gordo Gordo, Gordo Llega el Gordo Gordo, Gordo Gordo Miren al Gordo Ese Gordo está pasado Que no se quiere y se ha borrado Que no se quiere y se ha borrado Ting-tong, tring-tong Ahí viene el Gordo Ting-tong, tring-tong Llega el Gordo Ese Gordo está pasado Que no se quiere y se ha borrado Gordo, Gordo, Gordo Cuidado con los dedos Gordo, Gordo, Gordo Miren al Gordo Gordo, Gordo Gordo, Gordo Cuidado mañana Música Que no se quiere y se ha borrado Que no se quiere y se ha borrado Que lo que prime es la ballena Que siempre está enamorado Que lo que prime es la ballena Que siempre está enamorado Que ese Gordo está pasado Que no se quiere y se ha borrado Perdí costosa Le desma el rapero Y mi amigo Jerry García Tírate de la piscina que mate a dos, tres abajo No importa Pansu Pansu